Una dulce tradición vallecaucana se une con una causa social en la décima primera versión del Festival de las Macetas, organizado por la Cámara de Comercio de Ical. Yasmín de los Reyes es una de las 200 mujeres que se benefician con el Festival de las Macetas. Ella, con sus propias manos, arma esta dulce tradición que se ha convertido en un ícono del Valle del Cauca. Fuera de la tradición, para mí cada año es un ingreso, es un muy buen ingreso económico. Desde hace 11 años este festival brinda la oportunidad a madres de escasos recursos de crear su propia empresa. Los primeros seis meses del año reciben capacitación en estos temas para que durante el festival ofrezcan lo mejor de su producción. Durante cinco días Cali y el Valle vivirán esta dulce celebración que nació como un homenaje a los I-House y que cuenta con más de 70 años de tradición.